Por la propagación del COVID-19 en el municipio de Arauca, el concejal Ramón Escalante le hizo un llamado a los comerciantes de la capital araucana para que solo le vendan o presten los servicios a las personas que tienen el pico y cédula. Hacer un llamado a los comerciantes que tomemos un poco de responsabilidad, sé que no son todos, pero por uno pagan todos y la recomendación es para que de verdad acatemos los protocolos de bioseguridad desde el momento de la inscripción de las personas que van a comprar ya sea un vívere, ya sea ropa, ya sea medicamento, lo que se llame comercio en general. Porque me han llegado denuncias de que hay almacenes donde no se está llevando a cabo el registro y se le está vendiendo a personas que no tienen pico y cédula. Entonces es un llamado a que los comerciantes nos ayuden a bajar el pico del aumento de positivo de COVID-19. Entonces el llamado es para que responsablemente, únicamente le vendamos a las personas que tienen pico y cédula y respetemos el decreto emitido por la alcaldía municipal de Arauca. El concejal de Arauca Ramón Escalante dijo que en algunos casos los comerciantes solo les interesa vender sus productos, pero no tienen en cuenta los decretos de la administración municipal. En algunos casos así es Carlos y me lo han hecho saber personas cercanas a comerciantes, al comercio, a establecimientos que venden sin importar si tienen pico y cédula. O sea que tanto la persona que está comprando está violando el decreto y tanto el comerciante que está vendiéndole a la persona que tiene pico y cédula está cometiendo un grave error porque está dejando que salgan más personas a la calle, hayan aglomeraciones en las calles y pues aumenten los contagios de COVID-19. El líder político también le hizo un llamado a los comerciantes y ciudadanía tener en cuenta el pico y cédula para evitar la propagación del COVID-19 en la capital araucana. Que pidamos el número de la cédula para saber si está dentro del pico y cédula, dentro de su día de pico y cédula para poder salir a abastecerse o a comprar. Y segundo que revisemos porque en ocasiones hemos visto que hay comerciantes que sí tienen lavado de manos pero no les funciona. Comenzaron muy bien todos con sus protocolos pero en el momento hay algunos que no están funcionando el lavado de manos. Entonces para que tengamos todos los protocolos de bioseguridad establecidos y se preste un buen servicio para los araucanos y ayudemos a mitigar el aumento de casos positivos COVID-19 en el municipio de Arauca. Lo que se busca con las medidas de bioseguridad es prevenir el contagio del coronavirus en el municipio de Arauca debido a que es la ciudad más contagiada.